La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. La alegría está, decirle a mí, las cosas me han servido el corazón. Canción a mamá.